Ayayayayay, que me levanta las manos todo Joder No dame la llave al auto, dame la llave al auto, la llave al auto dale Bájate La mano arriba va No te metais, vos japonés de mierda, dejes de meterte siempre güey, sale 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 Si es mi puta tienda, como que no tengo nada que ver Ya no tenia nada que ver, subí al auto Cualquier paso es falso, va a terminar el peor Una cosita, a quien le hago caso a todo, porque uno me dijo que la baje, otra dijo que la pierda A todo Yo te digo a todo Porque es como la película esa del Karate Kid Levántala Recógela Tírala Recógela Tírala Recógela Todo el rato ¿Qué es eso? No sé que me estás hablando Último 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 encuentro que tuvimos con usted ¿Se acuerdan cómo fue el último encuentro? Creo que terminó un balacer ahí Sí Ya, perfecto Yo no sé qué estás hablando El trabajo terminó con usted Debemos saber cómo va a seguir esto Y yo creo que después de eso no pasó nada más Bueno Sí, porque no, yo no te enviamos chino Y bueno Yo andaba siempre por ahí Los chinos son ahí silenciosos No sé que tanto andabas por ahí Porque todos los días te estamos buscando Y todos los días te vemos En tu dotona de mierda Encabuzados Como si tuvieras atiniciado ¿Y qué tienen miedo de meterse? Lo único que vemos Tienen miedo Tienen miedo Y lo que pasa es que nosotros somos gente grande Y tenemos Lo que pasa es que nosotros somos gente grande Y tenemos códigos diferentes A los jóvenes maleducados como ustedes Exacto ¿No conoces el dicho de la plata nueva O la plata vieja? Entonces es como la plata nueva Tienen que andar ostestando siempre Tienen que andar ahí con sus autos de mierda Chinos que les pegáis una patada Y les pincharía una rueda Nosotros somos plata vieja Nosotros siempre andamos tranquilos Nos ostestamos nuestras cosas Y la verdad que así nos manejamos siempre Pero aquí lo que pasa Ustedes faltaron al respeto Y tuvimos que ocupar trincheras Ahí donde Donde Ahí depositan sus ballenas Que cazan ahí en el mar Ustedes Chinos de mierda O japoneses O tailandeses O lo que sean Todos correglados Como en ballenas Y tiburones ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el nombre Shakira? ¿Qué hacen el guaca guaca? ¿Cómo es? Baila guaca guaca Yo lo veo Yo lo veo Ahora en la vecina Y dijeron Esto es solo Saminamina Saminamina Eh eh Guaca guaca Eh eh Ajá ¿Y qué? Lo Shakira Y ver a los hermanos Que tienen un dolor realita Más que nada ¿Cuál va a ser la compensación Que ustedes nos van a dar A nosotros Los veteranos de guerra? ¿A ustedes? ¿Qué asunto quiere pagar? A ver La cosa es sencilla No, este Este no tiene Tranquilo Nos tienen que pagar Nos tienen que pagar Y no Todos los días Para ustedes lastimosamente Va a ser como está en la guerra Va a ser pelia Tras pelia Tras pelia Vamos a robarlo Vamos a secuestrar Porque la verdad Que nosotros estábamos tranquilos Y ustedes llegaron De mala forma Ahí con un Nosotros Te enteraron ¿Tendrás de bien? ¿Qué pasa? Cerró la pie Cerró la pie Cerró la pie Y yo era puto antes Ya no Y si Llegaron de mala forma Nos molestábamos En el digital Llegaríamos Y nos molestábamos Nos decían Eh viejo puto Este viejo se le cae el jabón Y así Y después fueron Nos faltaron el respeto Ahí mismo Y nos faltaron el respeto Ahí mismo Si ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Él no se Él trae Vija en tu casa Pasás Eso pasó después Vija en tu casa Pero yo a ustedes Lo vi una vez sola Y a él lo vi Dos veces A ustedes Lo vi en el Rex Y a él lo vi En el Rex Con ustedes Y lo vi también En los tacos Ah bueno Yo no recuerdo No tranqui 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 Pero es que no sé Que me están hablando Porque ustedes dicen No por eso Por eso Vos tranqui Yo sí sé Yo sí sé Ah bueno Escúntame Escúntame Disculpa El que nada Bebe Nada tiene Muy joven Así que usted Quiere ser casado Si no tiene nada que ver Más vale Pájaro en mano Que Porque Suena el río Que río Se lo lleva la corriente Claro Escúntame La nueva Siempre va re bien Bueno bueno Que allá tiene la boca Este es un asunto simple ¿Cuál va a ser La compensación De ustedes Los Aquinas Para nosotros Los veteranos Para que los dejemos en paz Así es simple La cosa Si De mi parte Nada Tenía que ver Los demás Que quieren hablar Pero habría que hablar Con el resto No decido No decido Yo solo No decido Yo solo Yo no ocupo más Virro al par Como soy de la guerra Ajá Pero me tiene que dar Una compensación A partir Decime Ayer igual ¿Qué pasó? Yo los vi ahí Acostaditos Decime tu radio Decime tu radio Lo que yo me refiero Es que no sea Sabelotodo Y no sea Palabra Y yo no sé Manipular esta tecnología De mierda Le estamos preguntando Por algo Hacer la cosa Pás fácil Y simple Ahí ya se la dijo Listo Gracias Ahí me calculo No se mueva No se mueva Porque si se mueve Lo despeino Te quiero o piqué Ninguno Trueno Trueno O pleso pluma Tampoco Ninguno ¿Quieres pleso pluma? No se El DC Está escuchando El otro día Hay un Un pluma Espeso Si te escucha Hasta mi casa Que tenés hambre Come Come Si te escuchan Todos los ritos Chifones En el estómago Come Ahí está Ah Espectacular Me comí Un pancho Esto está buenísimo Tengo aquí un poquito Nafta Si tenés sed No, no Te agradezco Justo tomé recién En otra ocasión Quizás Nosotros para matar Ahí a su A su De árbol genealógico Ahí De Hace pasado Aspiraba un poquito De encina ¿Qué es usted? En la guerra Bueno Nadie responde En tu frecuencia de mierda Pero la cosa es simple Te admití un mensaje Doscientos Doscientos cincuenta Acá Y lo dejamos en paz Ok Y sacaban Los viejos Paletando a los chinos Ok Como decía El Pablo Escobar Platos plomos Ajá Porque Que les quede claro Que nosotros Estábamos tranquilos Sin molestar a nadie Hasta que ustedes Vinieron a nuestra Baraca Y nos faltaron Después A nuestra propia Baraca Y después Le dispararon A mi nieto Y después Para el colmo Le dispararon Al pobre Que no molesta a nadie Para el colmo Pero te contó Lo que hizo Exactamente Chocó Todo lo que hizo ¿Sí? Sí Fue al mercado Y accidentalmente Chocó a uno de ustedes Y ustedes le dispararon Así es Chocó Chocó Y después Empezó a barriar ¿Sabe? Lo que a ustedes Le pasa A los jóvenes De hoy en día Que tienen el ego De extremadamente alto Con sus autitos De mierda De repente Uno pega Un choquecito Algo Y no quiere hacerlo Pero tienen el ego Tan alto Ni la tula Tan chica Que les molesta Y dicen Ay Y es la misma Y me ha pasado Lo mismo Y los japoneses De mierda De esa tienda De recién Los primos ¿Sabes cuántas veces Tocamos accidentalmente Y nunca nos tituló El pedir disculpas Cuando no es nuestra culpa? O sea Yo creo que Tú sabes Eso no le falta Educación En respeto Tanto tú como tu gente Sabes Que están esos toques Que no es como Uno espera que pasen Entonces Si ustedes Yo escucho Que los van a alegrar Con disparos La verdad Son unos simios Ustedes Y no se saben comportar Con gente como nosotros Ajá Bueno Se entendió Se entendió Pero ya Bueno Dale Dale Lo vemos Joder Ahí le avisan Al otro chinito Si es que hay algún chino Ahí en la rotonda De ese mierda Lo vemos Lo vemos Joder